Muy buenas mi gente bonita, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, yo soy su compa el Bucanas Fishing Channel de Mazatlán, Sinaloa Muchachos prepárense, nos espera una excelente pesca, venga, no se vayan, esto se va a poner bueno Viva la pesca, viva la pesca, todo chivo Ok amigos, el video del día de hoy es patrocinado por nuestros amigos de camarones, Lucy, venga, puro acuícola, el garzón plebes Los mejores camarones de Mazatlán, ya se la saben, está en la colonia olímpica con mi amiga Lucy, vean nomás Qué chula de camarón, miren, algo bello mijo Ahora sí un saludazo ahí para mi compa Cristian, ahí que se mejore el viejón de ahí de la columna Y esté muy bien viejón, ahí quedó su saludazo, bendiciones viejo Bueno pues camaradas, aquí están mis compas ya, sacándole el agüita a la panga de Lupe, venga Beso Beso Con un balde patrocinado con Lupe Con un balde patrocinado con Lupe Bueno pues camaradas, así empieza nuestra aventura, aquí estamos pasando exactamente por el puente Juárez Por el puente Juárez Ahí están, miren, venga, aquí ya viene la chavalada lista, mira Con ustedes unos camaradas que no ocupan presentación, muy buenos amigos míos, el profe Franco Venga Y acá, de este lado viene el chivo Venga Y de capitán mi chaturra Venga Muchachos, no se nos vayan a ir porque esto se va a poner muy bueno Agáchate viejo, agáchate, agáchate Ah, aquí está más alto Y si cuenta que yo lo hice Bueno, vamos a entrar ya Al muy fiscal Agáchate viejo No, pegate todavía Que le da de pegar al chaturra Ahí está, no pega, no pega Ahí vamos entrando ya Aquí vamos entrando muchachos, venga Ya viejo, ya te puedo levantar Bueno pues muchachos, así empieza nuestra pesca Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene prendido el compachivo Mira, puro pargo bueno mijo Puro parguito bueno Están al tiro por viaje Sin plomada Sin plomada mijo Sin plomada Amigos, así empezamos nuestra pesca Vamos a tirar el camaroncito vivo Sin plomo Ahí nomás Ahí nos enredamos Están muriendo el camarón Vámonos Vámonos muchachos Ah, está bueno, está buen parguito Está peleando, está peleando Échalo para arriba mi rey Está peleando Venga, venga 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 Primer tiro Primer pargo Eso Eso Bueno pues así abre el marcador mi compachato Con un buen parguito Mira mi compachivo, mi compachivo Vámonos 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 Son pargos Aquí los encontramos Anda la parguisa Mira, anda la parguisa Puro colorado mijo Puro colorado viejo Viejo Ya lo encontramos viejo Está bien bueno Vamos profe Que bueno animal Se le fue a ir Mira, mira a ver lo que pasó La reventó La reventó Dale pie Échame la pie Está bien bueno Ahí está viejo Aquí te tengo asistido Con la piola Con la tabla Dale, dale Para arriba Échale piola viejo Déjalo que corra Déjalo que corra viejo Traen alguna Alguna red O alguna segunda No, no traen Pero da Salió para afuera viejo Está para allá Está para allá Déjame muevo Déjame muevo la panga No, no te vientes No te vientes No te vientes Dale para allá Está dando vuelta para allá Está dando vuelta para allá Está bien grande ese animal Está bien grande ese animal Está bien grande viejo A ver si le saca del pilar ¿Ya salió el pilar? ¿Salió del pilar? Agáchate ahí nomás Agáchate No te golpees Agáchate Salió del pilar Agájate Salió del pilar Y el otro lado viejo Espérate ¿Te viene? Agua viejo Agua Agua Si, pero todavía está Si lo trae Si lo trae Pero está todavía Todavía está Ya salimos Dale para afuera Dale para afuera Dale para afuera Agua viejo Con el hongo Agua con la espalda Ayúdale ahí chivo Ahí salimos ya wey Ahí debe salir ya el pescado wey Ya salimos wey Ayúdale ahí chivo Ayúdale ahí wey No podemos salir con el motor Se soltó Mi pedo wey Se soltó wey Seguro seguro No creo Si wey Si se soltó La reventó wey La reventó wey La reventó wey La reventó mi hijo Mi pedo Bueno pues muchachos Como pueden ver Aquí le acaban de reventar La piola A mi compa Lupe Compa Lupe Era un animalón Veo Un animalón Hasta me Me ciñó el dedo Hay que agachar Hay que agachar Si wey Si wey Ah estaba bien grande wey La reventó wey La reventó wey Ah reventó wey Amigos Cuerda 50 No sirven aquí Cuerda 50 no sirven Está muy grande wey Está muy grande el animal wey No viste la 70 La reventó wey Cuerda 50 reventada pa Y tu piola Tu piola con la que te dio chili Jálate un poquito Para que se haga la forma con ella Ay como meten la Hay una 70 ahí Vámonos Pargo profe Franco Échale profe Franco Échale Échale Va para arriba ese muñeco Ah que buen pargo wey Que buen pargo wey Viene comidito Viene comidito Viene comidito Venga Felicidades Felicidades profe Muy buen pargo Vean nomás Muchachos Está increíble el pique Llevamos ¿Cuánto tenemos aquí chato? Como 10 Están los depredadores wey Están abajo los depredadores wey Hay que poner un plomito chiquito Si no quiere bajar Venga Que buen robalo wey Que buen robalo Felicidades compad chivo eh Felicidades mi hijo ¿Eh? Víjalo tonto Trabajando Muy buenito compadre Muy bueno chiquito eh Ánimo chivo Felicidades pa Tengo la línea Al Tony wey Bucana ¿Qué le podemos decir? No pues fui por él Y no lo encontré pa Fue por ti Donde encontró mi hijo Estaba grita y grita wey Estaba grita y grita wey Duré una hora gritándote wey Una hora gritándote wey Una hora wey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Un parguito Un parguito Venga chato Venga Venga padre Buen Bien hecho chato eh Buen parguito Venga 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 Estaba llenando la hielerita mi hijo Tranquilo tranquilo profe Tranquilo Échale Ahora si Vámonos Está bien bueno este animal Es un pargón wey Es un pargón wey Venga Ahí está Ahí está Pargote Segundo profe El segundo gigante que sacó Mire Qué chulada profe Qué chuleta Sí wey vamos por más camarón wey Ya se nos acabaron Bueno pues muchachos Así se está viendo la increíble pesca aquí Ya nomás Abajo de los muelles Felicidades profe Algo bien Pero lamentablemente Ya se nos acabaron los camarones Así que Vamos por más mijo Venga No vamos por más wey 300 pesos de camarón se nos acabaron En una hora Vamos por otro Venga Bueno viejo Entonces tú crees que era un robalo viejo Tiene tu tucha una que llega hasta el cuchi Viejo de la misma fuerza De la fuerza se te saltó el ombligo viejo Hombre para otro me voy a poner faja Mis camaradas así despedimos el video del día de hoy Muchas gracias porque hasta el final Recuerden darle like Suscribirse Compartan Activen la campanita muchachos Más videos Se vienen más sorpresas Nos vemos hasta la próxima Yo soy su compa El bucano de Kuchin Channel Y que Viva la pesca Vámonos Viva la pesca Viva la pesca